La Ciudad de México se encuentra en un punto de quiebre, en donde el viejo modelo de movilidad fracasó, colapsó, trayéndonos consigo 5.5 millones de coches, circulando en un espacio finito y en donde ya no tenemos más espacio para seguirlo circulando. Definitivamente una de las cosas más importantes es reducir hasta la tendencia que tenemos de la gasolina. Estamos en el fin del siglo del petróleo barato y abundante. Esto nos obliga a todos a repensar cómo hacemos la ciudad, cómo la gestionamos, para prepararnos para ese futuro que ya llegó, que ya está aquí. Creemos que es una crisis que debemos aprovechar, perseguir objetivos sociales que tienen que ver con reducción de la congestión y mejorar el medio ambiente y que todo esto en su conjunto se vea en una mejor calidad de vida para las personas. Es necesario que haya buenos sustitutos, como vernos en bicicleta, de forma no motorizada, caminando. En particular el gasolinazo definitivamente le pega prácticamente a todos los sectores de la movilidad. Impacta a todos los que lo usamos y a todos los que proveemos servicios. Sin embargo, también creo que abre muchas oportunidades. Creo que la Ciudad de México lleva varios años promoviendo, desarrollando exitosamente iniciativas innovadoras de movilidad. En este foro nos corresponde hablar de las demandas que la sociedad civil le plantea al gobierno de la ciudad. Nunca existen, es más bien inédito y raro que haya este tipo de foros en donde los ciudadanos podamos decirle al gobierno, ahora sí que nuestro sentir, nuestro pensar, discutir con los expertos nos va a ayudar a generar acciones muy concretas que en este aumento de la gasolina nos van a ayudar a dejar de depender de la misma. Estamos hablando de más movilidad ciclista, más movilidad peatonal, más movilidad en transporte público, más seguridad vial y también cómo los actores privados, las empresas especialmente, juegan un papel fundamental para ayudar a que las personas tengan que trasladarse menos, puedan trabajar desde casa, podamos empezar a hacer horarios diferidos. Tenemos que conectar a las personas con sus destinos. Entonces creo que este es el momento en el que a través de esta colaboración de diferentes entidades y en donde con tecnología, innovación, información y datos, creo que podemos conjugar una solución para atender estos retos y para que como sociedad conjunta encontremos beneficios. De esta forma podemos ser multimodales, llegar en bicicleta a una estación de transporte masivo, estacionada y poder cambiar a metro, a metrobús, llegar a nuestro destino. Hemos visto ya en los últimos años como la bicicleta y la movilidad no motorizada en general ha rendido frutos muy importantes. Este es el momento para darle la vuelta y decir tan funciona que lo necesitamos hacer más y mejor. Debemos de darles respuesta a las personas para que tengan otros sistemas en los cuales se puedan mover, hay que romper esa dependencia con la gasolina. Tenemos que sin duda habilitar la mayor posibilidad, opciones posibles para que la gente se pueda mover y por eso hay que discutir en este foro las acciones.